Como periodista, con 45 años de ejercicio, este me parece un proyecto absolutamente autoritario porque nadie puede obligar a nadie a hacer un curso, menos a un periodista que de última lo hará porque quiere, porque le interesa o por cualquier otra razón. Esa es una. La otra es como, insisto, con 45 años de ejercicio del periodismo, me parece que no se puede obligar a hacer cursos que tergiversen nuestro idioma, el español, que es el que usamos los comunicadores en las radios. Igual, legislador, no es este el momento para dar fundamento a este orden. Voy a darle la palabra al legislador López para que cierre esta instancia del debate.